Bienvenidos a la información. En Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por fuertes tormentas con ráfagas y granizo para sectores de emisiones corrientes Salta, Jujuy y Tucumán. Son las provincias más afectadas por el pronóstico. La alerta naranja indica que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos. El sur y el centro del territorio se mantendrán en alerta naranja durante toda la jornada y se espera que el norte de la provincia sea afectada por el alerta amarilla que se extenderá hacia el sur de emisiones y afectará posadas durante el sábado. El tiempo mejorará en el norte argentino a excepción del sector comprendido por el noreste de Salta y el oeste de Formosa, en donde no se descarta la continuidad de lluvias y algunas tormentas. En Correntino se presentará casi en su totalidad una alerta naranja que abarcará el sur y el centro del territorio, mientras que el norte se verá afectado por una alerta amarilla. Esta se extenderá hasta el sur de emisiones y alcanzará a afectar posadas. Las provincias de Chaco y Santiago del Estero contarán con una alerta amarilla que se mantendría el resto de la jornada. En simultáneo, el norte de Córdoba, el noreste de La Rioja, el este de Catamarca y parte del centro oeste de Salta y Jujuy correrán la misma suerte y para la noche del domingo y año nuevo podrían ser con precipitaciones aisladas en las provincias Cuyanas, Córdoba, La Pampa y el noreste patagónico. En general, el resto del país presentará una noche con buen tiempo que posibilitará los festejos al aire libre y además la presencia de temperaturas frescas atempladas para localidades de Concordia, Federación Federal, Feliciano y San Salvador, por lo que las lluvias podrían ser severas y podrían estar acompañadas por fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas de viento, caída de granizo de diversos tamaños y abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo. No te pierdas la información, suscríbete y activa la campana de notificaciones y si te gustó este vídeo compártelo y déjanos un like.